Hola amigos, nos encontramos con Gilberto Flores de Heal Fitness en la ciudad de Stanford, Conérico. A ver, Gilberto, cuéntanos en qué consiste Heal Fitness. Bueno, mira, es algo muy básico. Ofrecemos membresías mensuales a nuestros clientes, la cual incluye todo tipo de clases aeróbicas. Nos enfocamos mucho en entrenamientos personales y ayuda nutricional a nuestros clientes. ¿Cómo surge la idea de establecer tu propio gimnasio y cuáles son los retos que has debido superar? Mira, yo he sido entrenador personal por los últimos 13 años, especialmente en este condado. Y desde que empecé, siempre mi visión fue tener mi propia facilidad. No sabía cómo, pero empecé con algo pequeño, con la ayuda de amigos también. Y pues gracias a Dios ha crecido y poco a poco va creciendo. Los retos te diría yo que como cualquier otro negocio, los primeros dos o tres años son los más críticos de un negocio, especialmente cuando se trata de, o depende uno, de un volumen de clientes, ¿no? Pero ya vamos más de cuatro años y gracias a Dios, muy bendecidos y no puedo quejarme en ningún aspecto. Cuando abres tu gimnasio, ¿cuál ha sido la respuesta del público? La gente hispana lo ha recibido super bien. Yo creo que todos nos sentimos más cómodos cuando vas a una facilidad o a cualquier tipo de negocios que hablen tu idioma, que te entiendan, entiendan tu cultura, pues te sientes cómodo y así se ha sentido la gente que viene acá. ¿En dónde está ubicado tu gimnasio y cuáles son las cualidades que te distinguen? Bueno, nosotros estamos aquí, obviamente lo dijiste, en Stanford, Connecticut. Nuestra dirección es 76 Progress Drive, Stanford, Connecticut. Y nuestras cualidades, pues es una de nuestras mejores cualidades, es el servicio al cliente, ¿no? Es un gimnasio más pequeño, más unido, todos nos conocemos y todos nos ayudamos los unos a los otros. ¿Qué es lo más importante que quieres que el público sepa para estar en forma? Bueno, algo muy importante y a la misma vez algo triste, nuestra gente hispana se deja llevar por la vida sedentaria, la cual los lleva a varios problemas de salud, como presión alta, colesterol, problemas de corazón. Y pues la vida sedentaria es algo muy maligno para nuestra persona. Y como entrenador yo le diría que estar en forma o hacer actividades diarias es algo que previene muchos problemas de salud y la cual yo recomiendo a toda nuestra gente hispana. ¿Cuál es tu nuevo proyecto para este año? Bueno, tenemos varios. Yo creo que como humanos siempre hay que tener diferentes sueños, diferentes visiones. Y uno de los proyectos que acabamos de realizar ahorita es abrir otra compañía que se trata de renta de carros, en la cual también nos enfocamos mucho en nuestra gente hispana. Obviamente ahorita ya están dando la oportunidad de dar licencias en este país, pero y de alguna manera también quiero ayudar a nuestra gente en ese aspecto. Y pues abrir una compañía de renta de carros está ayudando ahorita a mucha gente también. Bueno, Gilberto, muchas gracias. Ha sido un placer saber acerca de tu gimnasio, saber acerca de tus proyectos para este año. Les deseamos mucha suerte. Y bueno, gracias amigos. Esto es Latin Colors. Mi nombre es Sarai López y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.